No hay lectores inocentes. Quizás alguien puede pensar que el lector es un ser inocente que se corrompe en la medida en que determinadas teorías e historias de la literatura mediatizan su relación con las obras literarias. Pero la inocencia no deja de ser la forma noble, acaso eufemística, de la ignorancia, de la insipiencia, de la nesciencia incluso. La inocencia es una experiencia intolerable en un lector. Es peor incluso que la inmadurez. Ni el lector es más inocente que el autor, ni éste lo es menos que el crítico, quien interpreta el significado de los textos literarios desde el conocimiento o desconocimiento del bien y del mal, con frecuencia también desde el conocimiento de los saberes científicos, endiosado muchas veces en el poder del medio de comunicación de que dispone. Lo cierto es que la lucha entre la literatura, la norma y el intérprete, es decir, entre la poética, la preceptiva y la crítica, sigue siendo en nuestros días, como lo era hace 500 años, por ejemplo, una lucha visible y contundente. El lector y el autor desempeñan, como casi siempre, y en contra de lo que muchas veces se cree, un lugar de pasividad y de consumo. La literatura es el único discurso que no envejece nunca. Es anterior a toda forma o actividad teórica, incluida la escritura misma, y por supuesto sobrevive a cualquiera de las interpretaciones que puedan formularse sobre ella. Es también, digámoslo desde el principio, un discurso superior e irreductible a cualquier preceptiva estética y a cualquier formulación o ley moral. Y no se olvide que toda norma estética, creativa o interpretativa, es decir, destinada al autor o a los lectores, posee de forma disimulada o manifiesta su propia ley moral, de la que emanan con frecuencia una justificación artística y una instrumentalización social. Merced a la expresión lúdica, a la interpretación irónica o a la intensidad catártica que ha caracterizado desde sus orígenes la esencia de la fábula, realidad primigenia de la que emana lo poético, la literatura ha sobrevivido a un sinfín de imperativos morales y estéticos desde los que se ha tratado de controlar la vida de los seres humanos. Con frecuencia, el arte ha servido de pretexto para imponer o consolidar determinados presupuestos y normativas morales, las leyes del grupo, y también éticas, las leyes del individuo. La justicia, incluida la poética, oscila frecuentemente entre el egoísmo del nosotros y la egolatría del yo. Con toda probabilidad, tras un precepto estético, subyace siempre un mandato moral o ético. Y no se convencen los preceptistas, los de ayer y los de hoy, de que la literatura sobrevive a todos los imperativos éticos y a todas las legislaciones morales. Gracias por ver el video.